que generó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta empresa se destaca por su profesionalismo, flexibilidad, originalidad y rápida resolución de problemas prácticos, así como una mejora continua en la calidad de los servicios. Cuenta con una vasta experiencia en servicios de internación domiciliaria, atención de emergencia, consultas a domicilio, traslado de pacientes y trabaja para los más exigentes centros médicos del Uruguay. A su vez posee alianzas estratégicas con socios colaboradores en la región y vamos a recibir al director y socio fundador de SBA, el médico cirujano Eduardo Nacle. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Bueno, vamos a ver que desde SBA, ¿qué rol están cumpliendo frente a esta pandemia mundial? Sí, bueno, SBA es una empresa de servicios médicos, la cual tiene dos líneas fundamentales de acción. Como tú nombraste, la tradicional, por decirlo de alguna manera, que es la que se basa en llamados a domicilio de la gente que nos llama, de las instituciones que nos contratan, médicos de radio, llamados de urgencia y después internación domiciliaria, servicios de enfermería, de practicantes a domicilio y la línea de traslados, traslados especializados, traslados comunes. Todo esto es muy importante hoy en día porque es fundamental en la primera línea de combate a la pandemia en lo que se refiere a la atención prehospitalaria. Nuestra empresa, conjuntamente con el resto de las empresas del Uruguay, ya sea públicas y privadas, contienen esta pandemia en la casa, que es lo fundamental que es lo que hay que tratar de hacer, que se vio en el mundo que es lo que da más resultado. Por otro lado, SBA también desarrolló la línea SBA Working, que es la línea de medicina laboral, de medicina ocupacional, que está constituida con un equipo multidisciplinario, el cual también colabora para todas las empresas que nos contratan y todas las empresas que nos quieran llamar, estamos a disposición porque en este momento hay que actuar, hay que colaborar en todo lo que se puede para intentar que las que continúan abiertas y tienen que seguir trabajando, minimicen los riesgos de sus funcionarios y también de la gente que concurre a ellas, para tratar de minimizar el riesgo este de la pandemia. Claro. Y bueno, me imagino que todo esto, utilizando los protocolos también del Ministerio de Salud Pública, la OMS, la OPS, ¿cómo les parece que está funcionando, está encarando esta situación el Ministerio de Salud Pública? El Ministerio de Salud Pública, creo que no me corresponde una evaluación como un tercero, pero me parece que lo está encarando en muy buena forma, en una forma prudente, con conciencia. Y bueno, nosotros como empresa, por supuesto que acatamos, respetamos e implementamos todas las normas que el Ministerio de Salud Pública entiende que son pertinentes para esta pandemia, para esta emergencia sanitaria nacional. Claro. ¿Y cuál es la arista que le parece más preocupante de esta pandemia? Bueno, la arista más preocupante es que se vean desbordados, los servicios de salud que cuenta el Estado, o sea, los servicios de salud tanto públicos como privados. Todos sabemos que lo fundamental es que el número de infectados no crezca en forma exponencial para así... La famosa curva. La famosa curva. La idea es aplanar la curva para que no desborden los servicios que el Estado cuenta y cuando digo el Estado es todo, ¿no? Claro. Tanto la parte privada, el país. Claro. Como pública. Hay que mantener la curva chata para que la gente que se vaya enfermando y necesite de cuidados importantes de internación y más aún los de CTI, los ventiladores famosos que son limitados, se logre mantener un número que siempre el que lo necesite lo tenga para así poder reducir la mortalidad en los casos graves. Y no lo que pasó en muchas partes del mundo. Y no lo que pasó en muchos lados del mundo que lamentablemente se sobresaturó y bueno, tuvieron que empezar con medidas drásticas de elegir y todas esas cosas que queremos que en Uruguay no nos toque. Ustedes que están trabajando en los traslados, en la primera línea, digamos, de atención, ¿les ha tocado tener gente ya infectada con coronavirus? No, por suerte, en nuestra empresa por ahora no hay infectados y tampoco hay casos sospechosos ni confirmados. Posiblemente nos va a tocar a todos. A todos los que trabajamos en la primera línea de la salud, en algún momento vamos a caer enfermos, me imagino. Esperemos ser de los leves. Si bien tratamos de brindar siempre toda la protección máxima que se precise, la verdad que, bueno, el contagio del virus es alto y los riesgos son muchos. Así que, bueno, la verdad que el esfuerzo que está haciendo todo el personal sanitario, no solo en la parte hospitalaria, sino en los hospitales, es para felicitar. Igual que a la población que creo que cada vez entendió y está catando más la medida que lo mejor es quedarse en casa y todas las medidas de higiene personal son fundamentales. Es más que, tanto ahora que está lo del tapabocas y todas esas cosas, por supuesto que si uno tiene síntomas respiratorios, es fundamental colocárselo para evitar ser uno el vector del contagio. Pero no es que sea tan drástica el tema que sin tapabocas uno no puede vivir. No es así. Bien. Y hablando del servicio de medicina laboral que prestan específicamente, ¿cómo colabora eso con las empresas? Bien. La medicina laboral es un equipo multidisciplinario integrado por médicos especialistas, que, bueno, mandar un abrazo al doctor Marcelo Chupitea, que es nuestro referente en la medicina laboral. Hay ingenieros, hay técnicos prevencionistas, hay diferentes técnicos médicos y especialistas que realizan diversos estudios. La medicina laboral, en su parte más convencional, digamos, lo que intenta son minimizar los riesgos de los trabajadores de las empresas, ya sea mediante sus historias clínicas para conocer qué enfermedades presenta el paciente o qué patologías tiene, y realizar los certificados de aptitud psicofísicas que son necesarios para muchas empresas, por ejemplo, de la construcción de la industria, en donde las tareas pueden ser de riesgo, entonces tenemos que saber correctamente que el paciente ve bien, escucha bien, no tiene ninguna patología encefálica, ni ningún otro tipo que le permita, por ejemplo, estar en la altura o manejando, por ejemplo, diferentes empresas. Cada una tiene una matriz de riesgo especial y en base a eso se hace un plan médico y técnico para minimizar los riesgos de todos sus funcionarios y también cuando hay público del público, por supuesto. La empresa, fundamentalmente, ahora lo que está intentando hacer son cosas importantes para las empresas las que tuvieron que seguir trabajando. Nosotros trabajamos con empresas de la construcción, de la industria y sociales, fundamentalmente, que hay muchas que tienen que seguir abiertas. Entonces se basa en la prevención, que es fundamental para tratar de evitar que el virus llegue a la empresa. Y después, si el virus llegó o hay sospecha de llegar, hacer un plan de contingencia lo más rápido y eficaz posible para que el virus no se propague en la empresa y la misma, si tiene que seguir abierta, pueda seguir funcionando con mínimos riesgos. ¿Las empresas se han mostrado interesadas en estos planes? Sí, sí, se han mostrado muy interesadas y constantemente nos están pidiendo asesoramiento. Las nuestras, que son nuestras clientes, y muchas otras que, bueno, que en este momento estamos actuando y ofreciendo nuestro servicio al que lo precisa, dando las recomendaciones. Una cosa muy importante que las empresas tienen que tener en cuenta, no es solo de la prevención y la contingencia, sino va a ser el reintegro de los trabajadores. Muchas cerraron, ¿no?, por la rama de la construcción y muchas otras empresas, pero se espera poder volver a trabajar. Entonces, cuando se reintegren los trabajadores, hay que tener un plan armado de trazabilidad y un buen plan para que el reintegro sea adecuado y no entre gente infectada y vuelva a la espiral de contaminación. Claro. Eso es muy importante. La otra cosa importante que hay que tener en cuenta también es que no todo el personal de las empresas gozan de la misma salud. Y hay gente, como sabemos, que el virus, si los infecta, puede ser más grave. Las personas mayores de 65 años, las personas inmunocomprometidas, todas las enfermedades que causan un inmunocompromiso, el virus puede generar mayor afectación y mayor gravedad. O sea, que también tenemos que cuidar dentro de las empresas. Hay grupos específicos que hay que... ¿Qué se aconseja hacer con esas personas? Que hay que cuidar. Bueno, con esas personas, lo primero que hay que hacer, todas las empresas tienen que tener hechas sus historias clínicas en donde los médicos conocen y valoran las patologías del personal. Y con esas personas, yo creo que vamos... Esto es muy cambiante y se va modificando constantemente. Pero ese grupo de personas es con el que hay que tener mayor cuidado y tratar de brindarles el ambiente más seguro posible. O sea, si frente hay un mínimo de posibilidad de contagio, esa persona no se debería exponer a la posibilidad de contagiarse dentro de la empresa. ¿Se le debería dar la licencia, entonces? Bueno, ahí estamos con un tema que todavía el Uruguay, como otros sectores del mundo, va a ir evolucionando y creo que va a haber medidas, sí, de que el Estado considere de darle licencia médica a ese tipo de pacientes, de personas que en realidad no están enfermas. Podrían trabajar, pero por su patología previa no convendría que trabajen. O podría trabajar a distancia. O podría trabajar a distancia, podría la empresa... Exacto, es lo que hacemos también, buscar la forma de que trabaja a distancia y colabore con la empresa desde un lugar seguro. Eso es lo más importante, la seguridad de los trabajadores. Y las empresas que tienen público, nosotros tenemos empresas de transporte, empresas sociales, bueno, brindarle también a la gente que las utiliza la posibilidad de estar en el ambiente más seguro posible. Bien. Perfecto. Doctor Eduardo Nacle, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora...